¡Hola, hola! En este trending te contaré los chismecitos más top. ¡Hola, hola! Esto es lo más trending en internet y redes sociales. Comenzamos este trending contándote que Anuel arruinó el gran final del apelado del año 4. Y es que este fin de semana se llevó a cabo este increíble evento que una vez más rompió récord de audiencia en Twitch. La sede fue el Estadio Santiago Bernabú y fue una cosa de locos, completamente impactante. Y por eso Ibai Llanos estaba más que feliz hasta que Anuel arruinó todo. Y es que él era el artista encargado de cerrar este increíble evento. Alguien incluso asistieron Will Smith y su hijo Jaden. El problema es que Anuel llegó súper tarde a la velada y esto hizo que la transmisión en vivo se volviera un caos. Con decirte que Ibai y los demás conductores tuvieron que entretener al público por más de media hora diciendo cualquier tontería en lo que Anuel se animaba a salir. Por estos momentos Ibai ya se veía bastante harto y lo peor del caso es que cuando Anuel salió dio un show pésimo sin nada de ganas y completamente mediocre. Lo bueno de la velada fue todo lo demás ya que las peleas estuvieron muy emocionantes. Desafortunadamente el Mariana no logró traer la victoria para México pero a Lana Flores y a Mavlitz sí lo hicieron y de qué manera. Fuera del fiasco de Anuel todo lo demás estuvo súper cool así que felicitamos a Ibai por otro año de éxito y le recomendamos que en 2025 se fije mejor a quien invita a cantar. Ahora te contamos que Kima Pantoja acaba de cumplir 5 añotes y ya sabíamos que sus papás se iban a esforzar muchísimo para que su hija mayor se la pasara como nunca. Así que decidieron llevarla a Disney a que viviera un día completamente mágico. Y como Kima es su princesita obvio tenían que disfrazarla de princesa para que se viera todavía más hermosa con ese vestido color rosa. Pero Juanito no se quedó atrás ya que lo disfrazaron de príncipe encantador y sin duda se veía bastante guapetón aunque hiciera sus caritas chistosas. Y bueno, el pastel no podía faltar y la familia le preparó uno de Minnie Mouse que es el personaje favorito de la pequeña. Aunque ¿por qué crees que Juanito haya puesto esa cara? ¿Le darán miedo a las velitas? Y ahora que ya tendrás te deja aquí en los comentarios emojis de pasteles para felicitar a Kimita y escribe de qué princesa se disfrazó. Continuamos este trending con una teoría impactante y es que Kimberly Loaiza parece que boicoteó a Kenya así como escuché a este mix. Y es que el tan esperado regreso de Kimberly Loaiza tiene un oscuro boicot para nada más ni nada menos que su principal enemiga Kenya Oz. Ya que a través de su canal de difusión en distintas instastories anunciaba su regreso a redes sociales con una canción al estilo bélico llamada La Mejor Decisión. A su vez, Kenya anunciaba el horario en el que compartiría su último videoclip en colaboración con villano antillano que casualmente coincidió en día y hora. Y es que muchos fans han comentado que el nombre se parece mucho al gran éxito de Kenya Oz Malas Decisiones, además de que no es ninguna coincidencia los horarios y días de estreno para los artistas. Pero cuéntanos en los comentarios, ¿quién crees que boicoteó a quién? Terminamos este trending con que recientemente se anunció que Karol Castro conocerá la Casa de los Famosos gracias a este video. Hola Karol, soy Ceci Galeano y ¿qué crees? Este martes te vamos a conocer en la Casa de los Famosos. Me dijo la jefa que te invitara. ¿Estás lista? Pero espera Mix, no es 100% lo que piensas ya que quizás es solo una visita y un tour por la casa debido a que Karol no quiere dejar solito a Arturito, además de su relación con Angelito, a quien hemos visto muy juntitos estos días. ¿Será que pronto nos confirmará su relación? Por otro lado, alguien no está soportando, ya que en repetidas ocasiones se le ha preguntado qué opina de Angelito, incluso ha comentado que no sabe quién es, pero recientemente se ha visto molesto porque todo el tiempo le hacen la misma pregunta. Sin embargo, solo ha comentado que quien importa realmente es Arturito, igual que Karol. Lo único que tengo que opinar sobre eso, si realmente ellos dos están en una relación o están intentando algo, no sé, es que lo más importante para mí es que esa persona, ese hombre tenga las mejores intenciones con Arturo, que realmente en el momento que él esté con él compartiendo tiempo, lo cuide, lo protege, lo proteja, o sea, que tenga muy buenas intenciones con él. Así que dinos en los comentarios, ¿a ti te gustaría ver a Karol en un reality? Y ahora que ya conoces los temas que son tendencia, olvídalos porque muy pronto habrá muchos más. Y ahora sí, vamos a mandarle un beso, abrazo y pata y dé la suerte a... Muchas gracias por ser parte de Elliot Me, porque ahora it's all about me.